La excursión Santa Cruz Taganana En esta excursión puedes optar por quedarte paseando toda la tarde en Santa Cruz, unas 6 horas aproximadamente, o estar un par de horas en la capital y después poner rumbo a Taganana. Durante tu estancia en Santa Cruz podrás ver la Plaza de España, la Calle Castillo y la Avenida de Anaga, entre otras cosas. Los que elijan la opción Santa Cruz Taganana podrán disfrutar de Santa Cruz durante dos horas y luego partirán rumbo a Taganana. Durante el trayecto cruzaremos la laguna y haremos una breve parada en el centro de visitantes de la Cruz del Carmen, donde veremos muestras de utensilios típicos canarios. Una vez llegados a Taganana pararemos durante una hora y media para comer, disfrutando del pequeño y encantador pueblo. También será una buena oportunidad para probar el pescado fresco de la zona, en uno de sus restaurantes típicos. Al finalizar la parada antaganana iremos nuevamente a Santa Cruz por la ruta de San Andrés, donde verás la famosa playa de las Terecitas. En Santa Cruz haremos otra breve parada, para reunirnos con el grupo que eligió permanecer en la capital. De allí el autobús irá de vuelta al sur de la isla. Desde Tenerife, soy Angie, tu reportera de atracciones. Tenerife, soy Angie, tu reportera de atracciones.